Este martes se pretende discutir en su segundo debate la ampliación al subsidio del gas propano durante la sesión ordinaria adicional a partir de las 14 horas en el hemiciclo parlamentario. Y es que recordemos que durante la semana anterior los diputados del Congreso de la República se disponían a aprobarlo de urgencia nacional precisamente porque el pasado 31 de agosto venció el subsidio correspondiente para este tema. Sin embargo es importante resaltar que no se logró el coro necesario ni los votos suficientes para que esto pudiera conocerse como de urgencia nacional y por esa razón únicamente avanzó en su primer debate. Ahora para la presente semana se tuvo que agendar una sesión adicional la cual se celebrará durante este martes a las 14 horas con el propósito de conocer en su segundo debate la ampliación al subsidio del gas propano por dos meses más. Asimismo para el próximo miércoles se estaría avanzando en su tercer debate para que posteriormente se pueda aprobar por artículos y redacción final. Recordemos que hasta el momento según lo ha estipulado ya el Ministerio de Energía y Minas los montos quedarían exactamente de la misma forma como se venía trabajando con anterioridad. Es decir que cada cilindro de gas tendría el mismo descuento que se venía aplicando anteriormente. Ahora corresponde a los diputados del Congreso de la República hacer la aprobación correspondiente. Sin embargo es importante resaltar que durante la sesión de jefes de bloque del pasado lunes se pudo establecer por parte de algunas bancadas que no estaban todos de acuerdo con este subsidio debido a que la mayoría indica que se debería de reformar esta ley y volver a plantearse una nueva debido a que sería inconstitucional presentar una ampliación al subsidio cuando el mismo ya venció. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.